Paola Espinosa festeja en grande su cumpleaños número 26 y qué forma de hacerlo con una medalla olímpica ya que junto con Alejandro Orozco se adjudicaron la medalla de plata para México en la competencia de clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros. La dupla mexicana sumó un total de 343.32 unidades durante la competencia. El primer lugar fue para la pareja de China, Rowling Shen y Hao Wang y el tercer lugar fue para Canadá. Paola cumplió 26 años este martes y cumple un ciclo olímpico muy exitoso luego de haber ganado medallas tanto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez y en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Alejandro Orozco con apenas 15 años de edad, el atleta más joven de la delegación mexicana en ganó una medalla. Es originaria de Jalisco y logró dos medallas de plata en la Copa Mundial de China 2011. La siguiente competencia de Paola será el 9 de agosto en donde regresa a la plataforma para enfrentarse en clavados individuales a Chen Rowling y Wang Hao de la delegación de China.